¿Dónde está el camino? Miren lo siguiente. Quien no quiera ver que se está constituyendo un modelo económico paralelo, un nuevo orden, como le gustaba decir a SHOP, ¿no?, del Fondo Monetario, del Foro Económico Mundial. Se está construyendo un nuevo camino, que es un nuevo orden mundial, y que lo están construyendo quienes no quieren estar en el orden mundial de Estados Unidos. No, pero es que quieren... No, no, a ellos les da igual, en principio. ¿Estar arriba, abajo? No, les sobra con estar al lado, para estar mejor que estando dentro. Con lo que en Occidente nos tenemos que plantear por qué estar mejor al lado que dentro. Pero metes sanciones, metes tope, ahora con los iraníes quieren meter sanciones, todo muy conciliador. Rusia, dice Bloomberg, construye nuevas rutas comerciales en Asia. ¿Qué es lo que está impactado en el conflicto en Oriente Medio? ¿Qué es lo que hay escondido económicamente en el conflicto de Oriente Medio? La ruta a la seda. Israel quiere una ruta rápida de gas, sobre todo. ¿Qué es lo que se prevé que vaya a subir en los próximos meses? ¿Dónde está el peligro para la inflación? ¿En el petróleo? En el gas. ¿Y qué ve Israel? La ruta a la seda, si lo dijo en Naciones Unidas. Se lo enseñamos. ¿Y qué quiere China? La ruta de la seda. Cuando ve que en Oriente Medio ese entorno empieza a complicarse, ¿qué hace China, Rusia, Irán? Ahí, quita y dice, mira para allá. Liársela, pero bien. Rusia construye nuevas rutas comerciales en Asia para debilitar las sanciones por la guerra. ¿Pero qué es lo que de verdad está construyéndose? Una ruta alternativa de la seda. ¿Para quién? Para el bloque de China, Irán, Corea del Norte, Rusia y no hay quinto malo. Turquía o India. De tal manera que vais a bloquear la ruta de la seda china alrededor de Oriente Medio. Clave fundamental económica para China. ¿Qué hizo Meloni? Salirse de la ruta de la seda. ¿Influenciado por quién? Pues veíamos que por Estados Unidos, pero también por quién. Por Israel. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Rusia gastará miles de millones en infraestructuras de la ruta del mar Ártico. ¿Qué tiene el mar Ártico? ¿Qué tiene el mar Ártico? Gas. And petróleo. ¿Y qué es lo que hace China? Dame petróleo. Dame petróleo. Que lo necesito. Tú dame petróleo. Toma rublos. O toma yuanes. Toma. Toma. O oro. Toma. 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 Pero. ¿Dónde lo vas a invertir? No. Guerra de Ucrania. Todo Occidente. Mirando. Guerra de Ucrania. Guerra de Ucrania. Y Rusia. Y China. China sobre todo. Diciéndole. Guerra de Ucrania me parece bien. Pero. ¿Qué te parece si ante lo que pueda venir ferrocarril y transporte marítimo unirán a la Rusia europea con la India a través de Irán? ¿Qué casualidad? ¿Qué es lo que se está planteando? Un movimiento económico en el que sustituyo flujos de dinero hacia Europa para que Europa viva muy bien. Entiéndanme lo de que Europa viva muy bien. Para que se generen infraestructuras, Nord Stream 2, Ruta de la Seda viniendo desde Israel de Oriente Medio a Europa para posicionar a Europa como otro actor clave. Quito ese flujo de dinero, meto a Europa en una mundial, una mundial me refiero a una económica, un problema económico espectacular. Y me llevo el dinero, que no me quieres, no te preocupes, porque me sobra el dinero, entiéndanme lo de que me sobra el dinero. Me llevo todo el dinero este del petróleo y le digo a China, te vendo a ti, pero a cambio voy a profundizar la relación del bloque frente al bloque occidental. Ferrocarril y transporte marítimo van a unir la Rusia europea, ¿con quién quiere China que se una la Rusia europea? Con China, China ya lo tiene hecho, con India a través de Irán. ¿Por qué? Porque hay dos piezas en el tablero de ajendrez, económicamente hablando, que son fundamentales. Turquía y sobre todo India. Si tú metes en el bloque de Irán, Corea del Norte, China y Rusia a India, ¿me cuentas la desproporción de población que hay? ¿Me cuentas la desproporción de recursos, sobre todo energéticos tradicionales, petróleo, gas natural y verdes, placas solares y todas las materias primas asociadas, sobre todo a la transformación energética, que tienen un bloque y otro? ¿Este tiene tecnología? Ya, pero los ingenieros son míos. Ya, pero yo tengo, ya, pero yo tengo. Cuidado, porque esto que está así como soltado ahí, venga, lo tiramos hoy en la opinión pública a ver qué pasa. Tiene un trasfondo importantísimo. El dinero, aparte de estar utilizándose para la guerra de Ucrania. Tiene un fin de relación importantísimo. Y es hacer granítico un bloque como no había desde la década de los 20, 30 del siglo pasado. No significa que sean el torno bélico, luego hay que discutir si son autócratas o son un modelo diferente, eso ya es una discusión distinta. Pero lo que sí que están haciendo es, pum, alinearse. Alinearse para qué o contra qué, contra Occidente. ¿Para qué? Por si viene un problemón en forma de sanciones. Cuando a Irán le dicen, oiga, que le voy a sancionar. Rusia le dice, Irán, que esto es tu salida. Ferrocarril y transporte marítimo, pero entiéndanlo bien, ¿eh? Es que es una ruta de la seda en paralelo totalmente. Uniendo a quién? A la India, a Irán, a Rusia y quién está al lado de la India. Para terminar de hacer una alternativa a la ruta de la seda que permita a China tener abastecimiento y crecimiento, incluso si hay sanciones, mientras la otra ruta de la seda la tiene bloqueada por lo que está sucediendo entre Israel e Irán. E Irán le dice, bueno, no te preocupes, vamos haciendo esto, pero esto no lo voy a permitir. ¿Y qué es lo que está en disputa? La otra ruta de la seda, la que pasa por Oriente Medio, que es fundamental económicamente para China y para Europa y para Israel y por tanto para Estados Unidos. La pelea va mucho más allá de lo geopolítico. Tiene un pie geopolítico fundamental, porque hay que mover intereses, pero tiene una pata económica clave. Por eso esto no nos aparece hoy, porque sí, en la fotografía del día, como, ah, mira, van a hacer los rusos allí nuevas rutas comerciales en Asia. ¿Cómo que van a hacer nuevas rutas comerciales? Van a hacer una ruta de la seda en paralelo para que toda la fotografía de Oriente Medio pueda estar en un stand-by mientras ellos hacen esto, para debilitar las sanciones por la guerra. Pero no es para debilitar las sanciones por la guerra, si las sanciones por la guerra ya están debilitadas, sino para ilvanar un bloque, un nuevo orden mundial paralelo a Occidente.